Buenos días, muy bien, muchas gracias, buenos días. Gracias por atendernos. Hay mucho para decir, sobre todo después del fracaso de una propuesta rusa ayer en Naciones Unidas, de lo y cómo amanece Palestina, Jamal. Lamentablemente, lamentablemente, es lo que están sufriendo la gente civil en la franja de Gaza, lo están sufriendo gente inocente que no tiene nada que ver con el conflicto, gente que están dormidos en su casa, cuando se sienten que lo llaman o no lo llaman y lo bombardean así de repente. Es una cuestión del sentido humanitario que lo perdió el Estado de Israel contra el palestino. Para ellos, la sangre palestina que no vale nada, como están en una cacería, en una cacería humana para toda la franja de Gaza que están bombardeando, donde sea, ya no hay un lugar seguro, no hay agua potable para que toman, no hay comida, no hay electricidad, no hay internet. Es lamentable, lamentable. Estamos en ese tiempo y tener dificultades de faltar la comida y faltar, no sé qué, no hay explicación, no hay explicación y no lo puedo explicar, ni puedo imaginar la gente que está sufriendo, mi gente allá en la franja de Gaza en Palestina. Como presidentes de una asociación que lucha a favor de los derechos que sean respetados del pueblo palestino, ¿qué están haciendo Jamal para denunciar estos hechos? Nosotros estamos trabajando a través de las redes sociales ahorita y siempre estamos trabajando con la causa y defendiendo a nuestra causa. Aunque yo vivo aquí en Guatemala, en Guatemala hay bloqueos, no se puede salir una marcha ni se puede manifestar por asuntos políticos en términos del país. Pero sí estamos trabajando a través de las líneas de comunicación, siempre por redes sociales. Se entiende. Jamal, también aquí hay cosas para ir mencionando, información que seguramente tienen ustedes que no se publica luego en los medios de comunicación por el sesgo, por la mirada occidental o porque realmente el otro negocio que es el de la guerra, el del dolor, vende más a la hora de generar un titular que el negocio aquel donde muestran la esperanza, la vida, los nacimientos que se dan aún en este entorno tan dramático en Palestina. Quiero preguntarte también de esas otras noticias que ustedes conocen y que no han podido compartir o que no han salido en un medio de comunicación. En el caso de la comunicación occidental, aquí está manipulada por, ustedes saben que manipulada por tanto como Estados Unidos y tanto por Israel. ellos difaman y mandan las noticias para difamar y para destruir las noticias que ellos quieren. ¿Recuerdan el 7 de octubre cuando comenzó la guerra y la agresión entre la resistencia palestina y el Estado de Israel? El 8 de octubre cuando comenzaron a decir que estaban cortando la cabeza a 40 niños. Hasta el momento no vimos ninguna foto de ningún niño, de ninguna mujer. Está muerta, sin cabeza o sin... Todo es mentira. Todos ellos tratan de engañar al mundo con su cuento como una historia falsa. Esa información que estás diciendo, de hecho, fue desmentida por los medios de comunicación del mundo, pero la desmentida llegó días después de que se había generado la noticia. ¿Quién está en la mira mediática? También es importante de entender para entender la agresión de Israel a Palestina, Jamal. ¿Quién está en la mira? No lo entendí la pregunta, perdóname. ¿De parte de quién? ¿La mira de quién? Digo, cuando hablo de la mira mediática, ¿a dónde enfocan quién está en el objetivo de un titular de una noticia? También hay que entender esto y también hay que saber diferenciar cada vez que hablan así o muestran este tipo de noticias referidas a Palestina. Ellos, ellos, en primer lugar, explican que hay guerra entre dos países. Ese es lo primero que hacen. No, señores, es la misma tierra, pero ellos hicieron un cárcel, la más grande del mundo, en 365, donde hay 2.3 millones de personas encarceladas. Y piensan que hay guerra, hacen entender a la gente que hay guerra entre dos países, que es Palestina y Israel. Y la verdad, estamos en el mismo territorio. Si ellos controlan todo y cuanto tienen el muro y siempre hacen a Israel como es la victimario. Israel siempre ha sido la víctima de los, por supuesto que ellos dicen que de terrorismo palestino y cuando el palestino ligeramente hace sus armamentos a mano, se defiende con piedra, con las cosas mínimas y cualquier persona tiene derecho de defenderse de la ocupación y de esta ocupación cruel que siempre de hace... Ellos piensan que el hecho comenzó el 7 de octubre. No. El hecho ha comenzado de hace más de 75 años, matando, destruyendo, siempre, repito, diciendo las mismas palabras. Ellos todos los días en Gaza, en territorios palestinos ocupados, en Ramallah, en Nablus, en Jenin, en Bethlehem, en Hebron, en Jalil, matan, destruyen todos los días hogares y sueños de mucha gente. Gracias, Jamal, por este momento con Telesur. Muchas gracias a ustedes.